... Si algo de lo que dice... ...nuestra invitada me lo va a corregir en un minuto. Pablo Chandler está preso, sigue preso hasta ahora, acusado de matar a golpes a su ex-suegro, Mariano, Mariano Skepsted. Tenía 65 años. Esto ocurrió el viernes 28 de junio, al mediodía, en pleno... ...juzgado, donde trabajaba y trabajaba... ...una relación de pareja... ...ella seguramente va a contar... ...el padre de Karen llegaba para buscarla y Pablo estaba en la vereda esperándola. A Karen se encuentran y algo pasó, pero en muy pocos segundos... ...Mariano, el papá de Karen, termina muerto. Por supuesto que antes de esto hubo mensajes... ...algunos tremendos de WhatsApp a partir de las 3 de la mañana... ...de Pablo Chandler a Karen. Reproches, amenazas, intimidación. Bueno, Karen, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Me decías que en realidad te costó bastante. Sí, me costó mucho venir. No es nada fácil estar en la tele... ...y contando todo lo que pasó ese día... ...y no es fácil. Sé porque, bueno, me lo ha contado tu hermana... ...que ha venido a acompañarte por otra parte... ...y que estuvo en este programa... ...que la verdad que, bueno, la terapia te está ayudando de a poco... ...de lo que pasó ese día. Sí, sí, sí. Estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico también. Ese 28 de junio fue un día larguísimo, ¿no? Porque empezó... Interminable. ...a la madrugada. Totalmente. A la madrugada ya estaba recibiendo a las 3 y 49, para ser más precisa... ...los mensajes hostigadores de Pablo, me amenazaba. La verdad que eran muchísimos mensajes, ya no logro recordar todos... ...pero eran muchísimos mensajes, uno tras otro... ...y en una cierta hora se cortan los mensajes... ...y vuelven los mensajes a las 9 de la mañana... ...cuando yo ya estaba trabajando. ¿Cuánto tiempo hacía que estabas separada de Pablo? ¿O que no estaban juntos? Y hacía mucho tiempo porque nuestra relación duró solamente... ...en un mes, hace casi dos años. Y después, o sea, terminó la relación justamente por el comportamiento de él. ¿Qué comportamiento? ¿Cómo se comportaba él? Al principio él era muy amable conmigo... ...pero después fue cambiando su actitud y se puso muy, muy violento. Llegó a golpearme, amenazarme con un arma. La verdad que viví momentos muy feos. Él con todas sus parejas aparentemente era de la misma manera, siempre fue violento. Y bueno. Acá estamos, mientras charlamos, estamos viendo, son capturas de pantalla... ...que ya hemos mostrado, pero que revelan claramente de qué tipo de personas estamos hablando también. Sí, la verdad que yo ya la había bloqueado en varios momentos de mi vida, en varias redes... ...porque siempre buscaba la manera... ...igual buscaba la manera de escribirme, creo que siempre me hostigaba de alguna manera. Y la verdad que yo tenía mucho miedo, tengo miedo todavía. ¿Tenés miedo todavía? Tengo mucho miedo y entonces no era fácil lidiar con él. Si yo lo atacaba también era difícil, si yo no lo atacaba, él igual me atacaba. Entonces como que yo optaba a veces por no responderle los mensajes de amenaza... ...y los de la madrugada, la verdad que los vi porque fui al baño y me encuentro con tantos mensajes de texto... ...porque el WhatsApp él estaba bloqueado y la verdad que no supe qué hacer. Me fui a trabajar igual y en un momento en mi trabajo me quebré, me quebré porque no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Yo ya la había hecho una perimetral en febrero. No sabía cómo actuar. Me fui al juzgado con una compañera hasta la casa de mis padres. Claro, porque vos estabas en tu trabajo, en el juzgado y seguías recibiendo mensajes. Toda la mañana. Toda de las nueve hasta más o menos las doce. ¿Y en algún momento él te dijo que te iba a ir a esperar al juzgado? Sí, 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 en todos los mensajes de la madrugada ya. O sea, él te decía que él te iba a ir a esperar. ¿Para qué te iba a esperar? Supuestamente, ¿para qué? Y no, decía para pegarme a punta de pistola, me amenazaba. ¿Pero qué te reprochaba él? ¿Por qué estaba tan sacado, tan enojado? ¿Qué te reprochaba? Porque ustedes no estaban juntos. No, no, no. Es más, él tenía novia, creo, en ese momento, inclusive. Él me decía que, no sé, él pensaba que yo estaba con un chico. Esos eran los mensajes de eso. Bueno, si estabas o no, digamos... Exactamente, no tenía nada que responderle a él, ni que preguntarle, ni que decirle. Ni que rendirle cuenta, digamos, nada. Exactamente. Bueno, pero él no entendía eso. Yo los mensajes de Esma, creo que en uno de los mensajes le digo. Estás diciendo, disculpame, ¿no? Pero te voy a romper la boca, llamá a tu papá, todo así, pego bien, ya, y no nos vemos más la cara. Sí, horrible, terrorífico. Bueno, insultos. Yo le escribí a la mamá, inclusive, a las nueve de la mañana, para darle a conocer esto que me estaba pasando, y la verdad que no. ¿Qué te decía la mamá? Nada. Me dijo que él estaba en posadas. Seguramente estuvo en posadas, pero ya estaba viniendo. O sea, que en algún momento vos estabas en tu trabajo, en el juzgado, y sabías que él estaba en la vereda... Sí. Esperándote. Es que me estaba esperando. Me estaba esperando. No, me vio cuando salí, nomás. O sea, él estaba en una calle, quedaba enfrente al juzgado, me estaba esperando. Cuando yo salgo del juzgado, cerca de las 12 y 20, con una compañera, que me acerca hasta el kilómetro 5, donde yo vivo, y donde viven mis padres, ahí lo vemos a él. Y ahora entramos en un tema que yo sé que, y te pido disculpas por anticipado, yo sé que es tremendamente doloroso todo esto. Y trato de entenderlo. Bueno, y voy a entender si hay algo que no quieras responder, pero, ¿por qué fue tu papá a buscarte al juzgado? Sí. ¿Por qué fue? Yo le mando un mensaje a mi mamá, cerca de las 9 y media o 10, y ya le cuento la situación, porque no sabía qué hacer. Estaba llorando en el baño del juzgado, y le cuento a dos compañeras, a tres compañeras, y a mi mamá, y a una amiga. Aviso a varias personas, porque realmente tenía miedo. Dije, hoy capaz, no pueda contar después, entonces hoy voy a... ¿Vos le dijiste a un compañero algo así como, creo que hoy me muero? Sí, a una amiga le dije. ¿A una amiga? A una amiga, sí. Le llamé a mi amiga Micaela y le conté eso, porque tenía mucho miedo, sí. Bueno, ¿y tu papá se va a buscarte? Y yo le mando un audio a mi mamá, y ella me dice, bueno, le voy a decir a tu papá que te vaya a buscar. Claro. Cuando tu papá llega, vos ya no estabas, porque te habías ido antes. Yo le aviso a mi mamá, le decí a la papi que no me busque, o quizás, capaz me voy con Marina, le digo. Pero bueno, mi papá... Pero ya era tarde. Sí. Tu papá ya había salido a buscarte. Exactamente. Ya se cruzaron, como quien dice. Sí. ¿Vos fuiste primero a tu casa, a tu departamento? No, 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 no. Me fui directamente al kilómetro 5 donde viven mis papás. Ajá. Llego y mi mamá estaba esperándome con la comida y estábamos esperando a mi papá. ¿Y vos preguntaste por ti? Yo calculé que él se iba a dar cuenta que yo ya me había ido y que iba a volver normalmente nomás a mi casa. Pero bueno, no fue así. Ajá. Y ahí tu mamá te dijo que tu papá había ido a buscarte. Exactamente. No, tu papá te fue a buscar seguramente, pero bueno, va a volver enseguida, me dice. ¿Y en qué momento y cómo te enteraste de lo que finalmente pasó? Y yo me estaba por sentar a la mesa a comer y, bueno, y miro mi teléfono y tenía varios mensajes de mis compañeras de trabajo. Que me decían, Karen, ¿estás bien? Karen, ¿ya llegaste? Yo la verdad que no entendía bien por qué me estaban escribiendo. Y me dicen, tu exnovio, Pablo Yander, por el cual vos estabas llorando hoy, me dice, me parece que le pegó a una persona acá afuera del juzgado. Pero no sabían que era mi papá. Yo tampoco. Y yo digo, bueno, no sé, empecé a llorar, me puse mal, le conté a mi mamá. Las dos sabíamos, pero no sabíamos que era mi papá. En un momento me mandan el video que circuló en todas las redes. Pero yo no llegué a ver el video. Veo que era algo feo y no miro. Y después me atrevo a mirar de vuelta y ahí entiendo por el video que es mi papá. Y la verdad que fue un momento muy traumático. ¿Te sentiste de alguna forma, en algún momento, culpable? Sí. Y haberlo llamado a tu papá, digamos, estando en un juzgado, con un juez, con policía. Me sentí mal, con una impotencia, bronca, todo, todo junto. La verdad que no es fácil. Porque yo dije, bueno, ¿por qué le tuvo que hacer daño a mi papá? ¿Por qué? O sea, no había motivos. A ver, pregunto esto, pero en definitiva, en definitiva, vos en los momentos difíciles y en los momentos críticos, buscaste a tu papá, buscaste el apoyo de tu papá, que es lo que por ahí todo el mundo hace. Exactamente, lo primero que hice fue... O sea, fuiste la persona que sabías que te podía proteger, tu papá. Y él fue para protegerme, justamente. La verdad que fue muy traumático para las personas del juzgado también. Porque a las dos y media salimos todos. Yo salí un ratito antes, porque era viernes. Pero el resto de mis compañeros salieron a esa hora, vieron todo. Entonces, la verdad que para ellos, para el edificio mismo, para varios juzgados que están desempeñándose en ese edificio, no, no fue fácil tampoco. Ellos también están muy shockeados todavía. Si en lugar de haber ido tu papá, si vos salías... Sí, me hubiese pasado a mí. Él con un solo golpe me hubiese... Te hubiese matado a vos. Me hubiese matado. O sea, vos estás convencida de que él... Sí, 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 sí. Realmente quería matarse. Sí, sí, sí. Sí, sí, tenía mucho miedo por eso. Y la verdad, cuando todavía no la habían encontrado, cuando él se dio a la fuga, temía muchísimo por mi vida y por la de mi familia. Porque aparentemente este chico no solamente iba por mí, sino iba por cualquier persona que me quiera defender. Cualquier persona. ¿Estaba dispuesto a todo? Sí, 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 sí. A veces pienso también que qué hubiese pasado si él veía que yo estaba con mi compañera de trabajo, si nos bajaba las dos, si le daba un golpe a ella, qué yo iba a hacer o qué, no sé. Siento que mi papá estuvo ahí para defenderme, para ayudarme y bueno, se llevó, nos llevamos esto, la verdad, un accidente o no fue un accidente para mí. Eso te quiero preguntar porque él dice, aparentemente, o su abogado, él dice que bueno, que fue una discusión, que en realidad tu papá supuestamente lo provocó y que él reaccionó y que fue un accidente, que no tuvo intención de matar. ¿Vos qué pensás de esto? No, no, al contrario, que ellos lo plantean de esa manera y me duele mucho, me duele muchísimo escuchar eso porque si bien los mensajes ya están bastante explícitos, creo que desde la madrugada él tenía intención de hacerme daño a mí y a algún miembro de mi familia o a alguien que me quisiera defender. Y para mí no fue un accidente, para mí él sabía lo que hacía. Se bajó de la camioneta en busca de hacerle daño a una persona. Él, vos lo mencionaste hace un rato, tenía o tiene antecedentes de comportamiento violento con una pareja anterior, que se llama Camila, si no me equivoco. Sí, 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 que tiene una hija con Camila. Ah, tiene una hija con Camila. Sí, sí, sí. Y la verdad que Camila también desde el momento uno lo denunció muchas veces, muchas veces, con perimetrales, tiene una denuncia penal también del novio de Camila, el actual novio de Camila, porque es una persona que era violenta con todo el mundo, con todas las personas. ¿Vos no sabías nada de esto cuando decidiste, bueno, intentar con él la relación? Sabía muy, te diría, muy por arriba, no sabía bien qué es lo que había pasado, me enteré por la versión de él también y la verdad que no pensé que era una persona así. No, 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 desconocía totalmente. Sin límites, digamos. Exactamente, sin límites. A mí me impresionó bastante lo que pasó después, las redes. Sí. ¿No? Por lo que supe, mucha agresividad, mucha agresión hacia vos, hacia Camila, que también lo denunció. Sí, hacia mi familia también. ¿También? Sí, sí, sí. ¿Cómo viviste todo ese tiempo? La verdad que en un momento leí algún que otro comentario que hicieron, la familia de Pablo, digo, y es indignante, indignante. Porque lo defienden y bueno, seguramente tendrán sus motivos, pero me parece que es defender algo que no se puede defender, me parece una conducta que habla solamente de cómo son ellos, de cómo es Pablo, lo defienden a Pablo, pero a base de insultos, de discriminación, de tratar mal, o sea, tratar mal a mucha gente, insultando, inclusive a la juez que lleva a nuestro caso, una falta de respeto continuamente. Y digo, esas son las personas que lo defienden a él, como es él realmente, son las hermanas, no sé, familiares, amigos, que actúan de la misma manera como él. Y la verdad que no me extraña tampoco, no me extraña pero me indigna mucho y la verdad que después dejé de leer, porque digo, son personas que aparentemente no están entendiendo cómo es, nunca se acercaron a pedir disculpas. Eso te iba a preguntar, ¿nunca nada? Nunca se acercó la madre, decirme, mirá Karen, no te respondí ese día porque, no sé, porque no quise, porque no tenía ganas. Ahí estamos viendo una foto de Pablo, evidentemente es un hombre muy... Dos metros tiene. Dos metros, o sea, entiendo que con una fuerza física importante, digamos. Sí, sí, sí. Lo que de alguna forma también puede explicar por ahí la forma en que se movía, ¿no? Es un chico, la verdad, muy violento, muy violento siempre. En la relación conmigo fue muy violento siempre. ¿Un mes duraron juntos? Un mes que fuimos novios y después no pudimos seguir de novios. Sí nos seguimos escribiendo y viendo un tiempo más, pero era... Nunca me trataba bien, siempre me discriminaba, me hostigaba, me amenazaba. Era continuamente eso, entonces no... Y los celos, ¿no? Uy, los celos, sí. Los celos, o sea... Sí, solamente eso. Sí. Era... Todo el tiempo era celoso de todo, de todo el mundo, de todas las cosas. Entonces era una persona insegura de sí misma, creo. Entonces era difícil lidiar con él. Yo trataba de dar lo mejor, de tratar lo bien, pero no era... El problema no estaba en mí. Dijiste que al principio de la charla que tenés miedo. ¿De qué tenés miedo? ¿De que él salga? Sí, sí. ¿De que él salga y busque tomar venganza? Sí, matarme, vengarse, sí. Creo que es una persona que no es apta para salir. Me parece que el resto de los días que dure el proceso y más adelante la condena, es una persona que tiene que estar bajo las rejas, me parece, atrás de las rejas. Ya vamos terminando, Karen. Conocí muy fugazmente a tu papá. Una vez me lo presentaron y nada. Me pareció un tipo fantástico. Increíble, una excelente persona. ¿No? Era muy buen tipo. Era muy buen tipo. Una persona súper respetuosa, honesta, increíble. Un padre excelente. La verdad que no, no sé, me llena de orgullo hablar de él. Creo que es una persona que injustamente murió, pero que nosotros los hijos estamos acá, no, no, vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a luchar. Murió por cuidarte también. Sí, sí. Lo entendés así, ¿no? Sí, sí. Cuesta a veces entender por qué pasan las cosas, pero nosotros vamos a seguir luchando hasta lo último. Toda la fuerza y gracias por el viaje. Yo sé que no fue nada fácil. No. Me costó que vengas, pero bueno, entendí siempre que estas cosas son realmente horribles y que nada, hay que darle a cada uno su tiempo. Es más, cuesta expresarse, cuesta contar. Uno se llena de emociones, de muchas cosas. No es fácil estar acá, pero con mucho gusto lo hice. Nuevamente gracias. No, por favor, opté. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos.